ya estoy listo la receta soy frank bienvenidos al leyendo el día de hoy vamos a ver el nuevo red zone que pusieron de el señor cooler la idea de red zone es obviamente aguantar los primeros tres turnos y luego a reventar te al cooler al cooler gigante así que a punto de lograrlo también en menos de ocho turnos en ocho turnos exactos de hecho vayan a ver mi sufrimiento por el amor del señor porque ok ok tomorrow i will try them with different types let's try it in less than eight minutes eight minutes eight turns no confío no confío en que este juego haga bien ok creo que no estuve tomando la idea gogeta físico existencia wey que tiene la acción para los básicos si gogeta físico pues es el que metí lo wey y goku gt super saiyan no es poder porque es poder de super saiyan y goku gt super saiyan aquí es un día we need to endure here no es que aguantar el pedo aquí wey venga nini venga nini venga nini eso chinga bien gogeta blux no sé no sé no sé son mis días y media de la mañana wey este stream de buenos días qué por qué le pegó un segundo super ataque hijo de tu madre quien te dio permiso de dar un segundo super ataque cabrón se te quien verga te dio permiso hijo de tu madre chale mi pedo no arriesgada que me reviento otra vez no sé lo del otro lado del mundo hoy estuve todo el día en su stream jajaja de hecho ya no qué traes wey acuéstate y duérmete deja dormir a los vecinos los vecinos se fueron a trabajar wey o a las escuelas o lo que sea wey cuál deja los dormir jajaja 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 ¿estás trabajando mientras vendiste al doctor Zuluaga a ganar? ¿cómo va la victoria al doctor Zuluaga? bueno esto tiene que ser me lleva la chingada otra vez pfff ok tú no vas a hacer super ataque tú cubras aquí y tú cubras acá Llegendario Llevo como 2 semanas sin abrir ese pinche juego, gracias a Dios Soy tan feliz sin abrir el pinche sense ya Tengo que montarle aquí que puedo con mi pinche Con mi cuenta Voy como a mi cuenta, veníme metido Y luego, voy a buscarlos Un pinche retos inútiles Venga nini, venga nini, sin fin en tí, Vegeta Eso, eso Ok, la pregunta del millón ¿Va a aguantar Un putazote de este wey sin Whis? ¿Un Vegeta? ¿Qué dice el chat? ¿Este Vegeta aguantaría un putazote De este cabrón sin Whis? ¿Sí? Este lo vamos a transformar Es Vegeta Uy, tiene nervios wey Y peor aún que no puedo hacer El Ultra para quitarle unos ataques Pero La bronca van a hacer Si el superataque no está al inicio wey No nos vamos a arriesgar Vamos a meter esto porque no puedo quitarle unos ataques a este wey No va a ser así Bueno, va bien Yo no sé hacer esas madres Puta wey, no man Están dos dígitos de superataque Toma la puto Es buena Ah, yo voy a meter a este wey en strength Y vamos a hacer las pinches predicciones ¡Va la vieja wey! Verdad, ya valió madresa No Con todo y Whis, ese wey Con todo y Whis Y valió madresa ese cabrón Uy, esto va a estar muy ojeis A ver, vamos a intentarlo con estas madres ¡Vuesta! Colocas De una nueva prediction A ver Ajá ¿Y ahora? Ah La siguiente partida Ah, mirándale Cuidado en el inicio Se muere ¿Y luego? Ok Ya vi más o menos ¿Cómo estás? I don't know, bro I don't know Para la próxima Mis padres Se me hacían puntos Mamá No quiero morir No, wey Necesito que este wey Ah, estás valiendo verga Necesito que agarres las de acá No las de allá Goddammit ¿Por qué este wey No va a ser superataque? A la puta Coñísima madre, wey Bueno, proponemos que le quite el superataque este wey Ya, a ver Este... Pues curame, wey Cúrame con eso Híchale ganitas No, el superataquei no No, me cagué Muy gracioso No, no, no Espérate Ay, va a entrar fusión Oh, por favor Es donde quieres todos los superataques Es donde quieres todo, wey Mira, pum Vamos A la ver ese wey No, wey Mamá The only useful is the heal And maybe, maybe If they Dodge If they dodge Could be good thing I trust in you guys Uy Uy Stonealo Stonealo No quieres aventarte un crítico, nene Esquívale Ok Puta Esquívale Necesito ser yo mismo el toque de ataque Pero ya, wey Urgente No, no Me falta un chingo para el toque de ataque, wey Pero un chingo, wey Bueno Este wey aquí Este wey acá Y este wey aquí Uy Que puta suerte This was really good luck I want to go Al goth Creo que los goth Me llevan a dar más links No, no, no Deja ese wey ahí Siempre a las que voy a hacer súper Ataques Bueno, la ventaja es que también el boqueta se avienta adicionales Venga, boqueta Avientate uno más, wey Uno más, wey Sé buen pedo Sé buen pedo Avientate otro Ok, bueno Crítico Ok, te la compro Ay, wey Como estoy logrando esto, wey No estoy entendiendo qué está pasando con esto Como, vergas, estoy logrando esto, wey No, no, no se acuerda de que tiene Tiene exigencia, wey Tiene once turnos Pero tengo que acabar con este Para poderlo Ay, no me importa Con que se logre, con que se logre Esta es la octava, wey Pues estos wey se tienen que aventar tres súper ataques Y críticos de preferencia Si estos wey se logran acabar con él Si estos wey se logran acabar con él Que sacamos ese, ese logro El logro lograr el logroso Ay, otro Ay, please, please, please Mátalo, wey Mátalo y logramos Mátalo y logramos Venga Venga, nene No Qué joven puta, wey Se mamo Y se mamo Casi se lo ve a esa madre, wey Qué horror Veanme, pero Mientras se logre pasar por primera vez Toco A nada Un turno, un turno más de logro Manfucker Bueno, se pasa por lo menos Ya tengo video para hoy Y bueno De esa manera fue en que Pasé este red zone Casi Casi En los ocho turnos necesarios Casi Pero bueno Me faltó ahí un Un crítico Un Subraataque extra Pero no sé Algo Pero bueno Se pasó Un equipo bueno Un equipo cool La verdad El Vegeta Bastante Bastante Buena opción El Vegeta Super Saiyan 3 Y pues no sé Si les gustó El equipo Dejen acá abajo En los comentarios Y si Quieren Saludarme Dejen acá abajo En los comentarios Un saludo Y lo que ustedes gusten Si les gustó el video Denle like Suscríbete al canal Comenten y compartan Prendan la campanita Y no dejen de seguirnos En redes sociales Y nunca Dejen de levantar sus manos Para darle su energía A Goku Y ya saben Ahorren piedras Adiós Adiós Adiós